¿Qué es la presentación más dinámica? El segundo reto es no repetir, no reiterar ninguna de las cuestiones que mis predecesores, que mis compañeros han dicho y en el poco tiempo que he estado aquí, tanto Ramón como Jaume, pues prácticamente me han fusilado la presentación. Así que como la veteranía es un grado y en previsión de eso he cambiado radicalmente de tercio y he preferido hacer algo totalmente diferente. Posiblemente no suene. No he venido a hablar de datos, no he venido a hablar de estadísticas, ni siquiera hacer propuestas concretas porque ha estado, yo creo que excelente la presentación de mis compañeros, así que no abundaré en ello. Y más bien al contrario, la intención de la ponencia mía de hoy, de estos 20 minutos, que sí que pido que me controléis el tiempo porque podría hablar 40 o 50, es dejar una idea. Dejar una idea base compartida entre todos porque yo creo que en cuanto salgáis de aquí vais a estar tan empalagados de información, de documentación, de datos, que posiblemente dentro de una semana o dentro de un mes todo esto de lo que hemos hablado se quedará en una mera esencia. Yo me quedo con esa esencia, con esa idea y a ver si soy capaz de lograr mi objetivo dentro de la jornada de hoy. No sin antes, evidentemente, agradecer a esta casa el hecho de que haya contado con mi presencia en representación de la abogacía digital. Somos más de mil abogados representando a 83 colegios profesionales y en este caso, pues bueno, podemos dar una visión estrictamente digital. Y no hablo ni tecnológica ni informática, hablo de una visión digital. Y para eso, si me permitís, voy a hacer una especie de recopilación y me he marcado un primer objetivo de contextualización. Como veo que estáis más o menos dormidos, voy a intentar movilizar un poco a la sala. Todos sois profesionales, operadores jurídicos, como yo, pero también somos ciudadanos, también somos personas. ¿Quién de los presentes está en redes sociales, por ejemplo, en Facebook? Bueno, ¿quién de los presentes está en Twitter o LinkedIn, redes profesionales? Muy bien. ¿Quién de los presentes está, por ejemplo, en Snapchat? ¿Nadie? ¿Sabéis que Snapchat, los menores de 25 años, es la red que en estos momentos están utilizando? O sea, que este foco, este muestreo, ya empieza… Es para jóvenes. ¿Sí? Es para jóvenes, pero es lo que viene, efectivamente. Bueno, ya me hago una idea más o menos de en qué situación estamos. En cualquier caso, he hecho este primer ejercicio. Sí que me gustaría hacer primero una contextualización de carácter social. Y como más vale una imagen que mil palabras, os remito a la imagen que tengo a mis espaldas. Esta imagen está dividida en dos imágenes. Una primera imagen, la de arriba, es del año 2005 en el Vaticano, en la Plaza San Pedro, en el momento en el cual se realiza la proclamación del Papa Ratzinger, del anterior Papa. Como veis, es toda una foto donde lo único que se ven son cabezas. Y la foto superior contrasta de manera radical con la inferior. Y es una foto tomada en el mismo momento, ocho años más tarde, en la proclamación del Papa Francisco. Como veis, la diferencia es impresionante. Y es que en la de arriba solamente se ven cabezas y en la segunda solamente se ven pantallas de tablets, de smartphones. Bien, larga vida el Papa Francisco. Pero ¿quién se atreve a pronosticar cuál sería la tercera fotografía dentro de diez años, dentro de quince años? Posiblemente robots, droides, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Así que esa es una primera imagen para situar el contexto social. Y un segundo dato. Hace cinco años, solo cinco años, no existía eso que nos tiene esclavizados llamado WhatsApp. ¿Quién usa WhatsApp hoy en día? ¿Quién se siente esclavizado y atormentado por WhatsApp hoy en día? Bienvenidos al club. Bueno, pues hace cinco años no existían ni WhatsApp, ni prácticamente existían los smartphones. Y dentro de lo que se calcula dentro de otros cinco años, van a desaparecer los dispositivos portátiles en una mano. Y se van a fusionar con otro tipo de dispositivos. Parece ser que el que tiene todos los números, y aquí tenemos el orgullo y el privilegio de ser la capital mundial de la Mobile World Congress, que es lo equivalente a decir la capital mundial de la puerta a ese nuevo mundo digital, a Digitalandia, van a ser unas gafas, unas gafas donde se va a fusionar la realidad no virtual, la realidad aumentada, con lo que estamos viendo. Vamos a ir compaginando datos, información, o sea, acordaros de las gafas de Robocop y de otras célebres películas, con información real. Y vamos a estar interactuando sin necesidad de tener las manos ocupadas. Y esto será dentro de cinco, ocho años aproximadamente. Los que hayáis tenido el privilegio de estar en la Mobile World Congress lo habréis podido ver. Yo lo he visto. Yo he entrado en una sala de IBM, de Watson, donde mezclando la realidad aumentada, mezclando tecnologías como el Big Data o mezclando tecnologías como, podríamos hablar, los nanodispositivos o la realidad aumentada, todo junto te da un mundo, te da una realidad absolutamente disruptiva. Y quedémonos con este primer término de disrupción, porque va a ser lo que va a caracterizar esta nueva situación. Hemos visto la perspectiva social. Vayamos ahora a la perspectiva histórica. Nunca en la historia de la humanidad se habían dado tres elementos que son considerados como elementos fundamentales en el cambio de la historia. En primer lugar, una conquista. Más allá de la conquista del Imperio Romano, más allá de la conquista de América, más allá de la conquista del Far West, se está produciendo en estos momentos la mayor conquista que se ha vivido en la historia de la humanidad, que es la conquista del ciberespacio. Estamos hablando de ya cerca de 3.000 millones de personas que vamos todos hacia una. En el segundo elemento, es un elemento que también modifica radicalmente la historia de la humanidad, como es el movimiento de las migraciones y donde se está produciendo una migración del mundo real al mundo digital. Y en tercer lugar, una revolución. Estamos en una absoluta revolución. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero no en la revolución de la sociedad, de la información y del conocimiento, la llamada tercera revolución industrial. Lamento informaros que aquellos que penséis que estáis viviendo o sufriendo, según se mire, la tercera revolución industrial, estamos en la cuarta revolución industrial. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Foro Económico, lo dice el Ministerio de Industria del Gobierno Alemán, donde se reconoce que entramos en una nueva era donde la robótica, donde la inteligencia artificial, los objetos inteligentes, el Big Data, los drones, la realidad virtual o la realidad aumentada, las impresoras 3D, el blockchain, la biotecnología, la nanotecnología, la neurociencia, todo eso va a cambiar el mundo tal cual lo conocemos. Y no lo va a cambiar dentro de medio siglo o dentro de 30 años, lo va a cambiar en los próximos 10 años. La sociedad va a cambiar más en los próximos 10 años de lo que lo ha hecho en el último siglo. Los operadores jurídicos, nuestro escenario, nuestro tablero de juego, va a cambiar mucho más en los próximos 5 años de lo que lo ha hecho en los últimos dos siglos. He hablado de la perspectiva social, he hablado de la perspectiva histórica y voy a hablar ahora de la perspectiva económica. Tenemos en pantalla a las cinco mayores empresas por capitalización bursátil a nivel mundial. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, aquí aparece Alphabet, estamos hablando de Microsoft, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Facebook. Ninguna de ellas es de la antigua economía. Estamos hablando de cerca de 2 billones y medio de euros en capitalización bursátil. Estamos hablando de que todo junto significaría la quinta economía mundial. Estaríamos hablando de un producto interior bruto por encima del Reino Unido, de Francia o de la India. Y por lo tanto estamos hablando de un poder económico que se traduce en un poder de influencia social y político sin precedentes. Ante esa situación, si cogemos como modelo la situación de transformación digital a la que nos enfrentamos y en el que nos encontramos, nos daremos cuenta de que la suma de todos los empleados de estas cinco grandes corporaciones, que para que os hagáis una idea vienen a ser un poco como los señores feudales de la Edad Media, están en un mundo globalizado donde no hay leyes, donde no hay fronteras, donde no se entiende de jurisdicción, donde no hay un ordenamiento jurídico digital asentado. Y por lo tanto eso para los ciudadanos digitales, en realidad no somos ciudadanos digitales, somos mercancía, somos producto digital, no somos ciudadanos digitales, supone un desamparo sin precedentes. La suma de todos esos empleados equivale aproximadamente, sin entrar en datos concretos, a la población de Girona. Cada empleado de cada una de estas corporaciones genera 10.000 millones de dólares en ingresos. He dicho 10.000. La renta par cápita de Mónaco, que es el sitio donde la renta es mayor, hablamos de 163.000 euros. Sin embargo, la renta par cápita de un empleado de Facebook es de 22.000 millones de dólares. No hablamos de economía real versus economía digital. Lo real no es lo contrario de lo virtual. Lo virtual también existe. Y lo virtual es lo que está por llegar. Entonces, o nos anticipamos a esa situación para allá, para dentro de cinco años, o vamos a tener graves problemas. Si en vez de empleados hablamos de miembros de la Administración de Justicia, ya no estamos hablando de que un empleado que cobra un salario con un plan retributivo, unos costes de estructura, en el mejor de los casos puede aumentar su ratio de productividad en qué? En un 7%, en un 10%, en un 15%, que la economía real es una barbaridad. Estamos hablando de que un empleado de la Administración de Justicia ya no se va a tener que enfrentar a un modelo unitario analógico donde alguien roba un coche, un solo coche, hay un proceso judicial, hay un tribunal y un juez, todo unitario. Estamos hablando de que hoy en día un chaval de 14 años desde Ucrania aprieta un botón y hace 15.000 estafas en un segundo. Estamos hablando de un mundo que ya existe donde ese chaval de 15 años no se le puede perseguir porque está en una nube que no sabemos cuál es y desde luego no se va a pedir una comisión rogatoria a no sabemos quién. Por lo tanto, y ante esa situación, nosotros siempre solemos recopilar noticias, informaciones. Yo me acuerdo hace no demasiado tiempo que iba con una carpeta donde guardaba las noticias relacionadas con estos temas como oro en paño y hoy en día no tengo más que meterme en internet y ver la hornada de los últimos tres o cuatro días como para que ya salgan noticias de interés y relaciono dos y son de esta semana. La Fiscalía dice que aumentó un 93% sus escritos de acusación en delitos relacionados con redes sociales. Un 93%. ¿Sabéis algo que haya crecido un 93%? ¿Estamos en disposición de que nuestros recursos y nuestra productividad aumente un 93%? Los ciberataques con extorsión crecieron un 50% en el 2016. Estamos hablando de magnitudes que no vamos a poder absorber por muy bien que lo hagamos, por mucho que optimicemos el modelo de negocio y permitirme que yo como consultor legal hable de modelos de negocio, hable de productividad, hable de procesos, hable de optimización. Hay que cambiar el modelo de negocio. No estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de era y tenemos que tener muy en cuenta eso. Una nueva era donde el conocimiento, la información y la comunicación van a ser los pilares de este nuevo mundo. Donde de momento, y vuelve la fiebre del oro, todo es traducido a información, todo es traducido a datos. Vuestra vida en estos momentos está volcada en internet del orden de un 80 o un 90% de vuestro patrimonio vital desde todos los puntos de vista y se está traficando con ello sin demasiados derechos. Hablaríamos de una reformulación de los derechos humanos digitales, hablaríamos de una recodificación del ordenamiento jurídico tal y como se conoce y desde luego en términos de la administración de justicia tenemos que tener claro que no va a sobrevivir ni el más fuerte, ni el más inteligente, ni el que más dinero tenga, sino el que mejor se adapte a esa situación. Tenemos que hablar en términos de resiliencia, tenemos que hablar en términos de adaptabilidad. Por lo tanto, pronosticamos desde NATIC un cambio de paradigma del ecosistema jurídico tal cual se conoce de aquí a los próximos 10 o 15 años. Y esto que estoy explicando no es más que la punta del ICBER. En estos momentos lo que nos encontramos es que no podemos resolver problemas globales con jurisdicciones locales ni podemos resolver conflictos digitales con una administración de justicia, con todos mis respetos, del siglo XIX, diseñada para el siglo XIX. No con esto quiero faltar. Por lo tanto, si nos tenemos que enfrentar a una situación de industrialización del crimen electrónico, a una ciberindustrialización de un crecimiento exponencial de lo que van a ser relaciones jurídicas digitales y, por lo tanto, conflictos jurídicos digitales, lo que está claro es que vamos a tener que reformular en la directa proporción que comentaba Ramón. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento casi que utópico desde esa perspectiva. No sé en qué término nos vamos a quedar, pero hay que hacer un replanteamiento integral y estructural. Sobre todo si nos atenemos a los siguientes parámetros. El civil crimen está creciendo exponencialmente y se está digitalizando. La administración de justicia no, se está informatizando. La informatización era una asignatura de los años 90, con todos mis respetos. Llegamos mal. Yo soy consciente de los recursos con que se cuenta. Me parece épico, de verdad, épico lo que se está haciendo con los recursos que se tiene. Me saco el sombrero. Tratamos de colaborar desde nuestros colectivos con el Consejo del Poder Judicial. Representamos todo el plan de transformación digital dentro del seno del Consejo General de la Gociación Española y somos conscientes de las limitaciones. Pero tiene que haber un cambio radical de paradigma. Estamos hablando de un contexto de industrialización, donde la administración de justicia no está replanteándose como un negocio de servicio al ciudadano. Está replanteándose desde una perspectiva de, bueno, vamos a poner más recursos aquí, vamos a cambiar una determinada sede, vamos a cambiar una aplicación, vamos… Pero no estamos hablando de afrontar los problemas que desde una perspectiva, además, de globalización nos van a llegar. Así que, ante ese escenario a 10, 15 años vista de previsible colapso de la justicia, y aquí tenemos algunas cifras que seguro que manejáis, yo no voy a entrar a tocarlas ahora, teniendo en cuenta que en el Estado español estamos incluso por debajo de la media europea en cuanto a recursos destinados a la administración de justicia, lo que sí nosotros evidenciamos es que los pilares bajo los cuales los operadores jurídicos estamos funcionando ya no nos sirven. La legislación aplicable está obsoleta cuando no cambiante. Yo tengo el privilegio de dirigir el máster en la Universidad de Barcelona de Derecho Digital y cada año empiezo la sesión inaugural explicando que cada vez se menos. Empezamos con cuatro módulos, hoy en día son cerca de 12 módulos, con una legislación que cada año prácticamente cambia. La jurisdicción competente, todos sabemos cuál es la situación. En estos momentos la jurisdicción competente es autonómica cuando no estatal y desde luego sería utópico decir que es europea cuando no global. Las autoridades de control están en una situación muy complicada a la hora de poder afrontar todos los retos que tienen. La doctrina está absolutamente dividida. La jurisprudencia nos llega dentro de cinco años, que es un siglo en el entorno digital, y la administración de justicia hace lo que puede. Ante esa situación, ¿game over? ¿Nos vamos? ¿Plegamos? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que tenemos que unirnos todos. Yo siempre digo que los abogados digitales, los operadores jurídicos digitales, tenemos que ser resolvedores de problemas. Aquí tenemos al amigo Lobo de Palfixion, un gran resolvedor de problemas, y nos tenemos que poner el traje para resolver el problema y por eso doy la enhorabuena a jornadas como esta porque considero que del diálogo y del intercambio de pareceres surgen realmente soluciones. Así que yo invito a todos los seres de la Tierra Media, a los… No diré quién es quién, no voy a entrar en quién es quién. Me permito la licencia decir que los abogados seremos los hobbits y de ahí en más el resto de papeles quedan repartidos. Pero utilizando la broma y para amenizar un poco la hora, que sé que es tarde, creo que es muy importante que trabajemos codo a codo entre todos los operadores. Va a ser absolutamente fundamental. Sobre todo si tenemos en cuenta que el diagnóstico o la identificación de problemas respecto de por qué no se aplica una transformación digital, y no hablo de modernización de la justicia ni hablo de informatización, en primer lugar, obedece a un tema cultural. Con todo mi cariño y con todos mis respetos, quienes están tomando decisiones son analfabetos digitales. Yo sé que suena muy fuerte, pero lo tengo que decir así, lo digo así en voz baja para que nadie me diera nada. Pero es así, es decir, yo me incluyo, no hemos nacido con el software bajo el brazo ni con el software incorporado. Hoy en día un estudiante de grado de Derecho no concibe el papel ni concibe ir sin su portátil o sin su tablet ni tener toda la información jurídica que esté a su alcance en una pantalla. Y por lo tanto, y de la misma manera, cuando realice su ejercicio profesional no va a concebirlo de otra manera. Pero ni él como operador jurídico ni el administrado como ciudadano. Por lo tanto, tenemos que cambiar radicalmente y hacer frente a esa situación de brecha digital. En segundo lugar, un modelo formativo obsoleto. No puede ser que en las escuelas de práctica jurídica, no puede ser que en todos los foros formativos, en los planes, todo lo que entraña la transformación digital prácticamente brille por su ausencia. Y lo digo yo, que alguna responsabilidad tenemos tanto en los colegios de Barcelona como en el Consejo. No puede ser, tenemos que cambiar radicalmente porque lo que vayamos a educar y a formar hoy será el resultado dentro de cinco o diez años en el día de mañana. En tercer lugar, dispersión, atomización y diversidad de operadores. Aludí a la foto de la Comunidad del Anillo porque yo creo que es la parte positiva. Lamentablemente, como en la trilogía de Tolkien, no siempre estamos tan bien avenidos. Y por lo tanto, abogados, jueces, notarios, abogados del Estado, procuradores, letrados, registradores, pues cada uno intentamos hacer un poco la batalla por nuestra cuenta. Y eso, a los hechos me remito, no es eficaz. Dispersión de competencias. ¿Qué os voy a contar? Claro, somos sufridores de esa situación, lamentablemente. Y lo que no se puede hacer es, por un tema de equidad y para mal contentar a todo el mundo, perder en algo tan elemental como es la eficacia de la justicia. Yo estoy con Ramón en los planteamientos que hacías. Estoy totalmente de acuerdo en que en cuanto más local sea, evidentemente, mucho más eficaz y muchísimo mejor. Y en cuarto lugar y último, un problema político presupuestario. Y lo distingo. Por mucho que hayan aumentos milagrosos y más ahora que parece ser que estamos recuperándonos de la crisis, de ochos y de dieces porcientos, no es la solución. No estamos hablando de que haya cinco jueces más, por favor. No ese es el problema. Estamos hablando de un problema de modelo estructural y, sobre todo, todos sabemos cuáles son las políticas que dentro del calendario político son urgentes, no tenemos más que ver las portadas de los periódicos, y cuáles, siendo muy, 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 muy importantes, no tienen nada de urgente. Y estamos hablando de políticas que, como sucede con la política sobre educación o como la política energética o políticas de carácter estructural, estamos hablando de planificaciones a muy largo plazo, pero que hay que empezar ya, que no se pueden hacer planteamientos de un año y medio, dos años, luego cambiamos, luego, porque esto es absolutamente insostenible. A pesar de todo lo anterior, desde Nati consideramos que la transformación digital del sector legal y, más concretamente, de la Administración de Justicia, debe ir, desde luego, mucho más allá de las plataformas tecnológicas y de los recursos informáticos. Insisto que esa asignatura debe estar ya superada. Desde nuestra perspectiva, no se trata de un problema de hardware ni de software ni de desmaterialización del papel. Nosotros empezamos a hablar ya de desmaterialización de los juzgados. Ojo, que no es un problema de papel, que es un problema de falta de presencia. Estamos en un mundo virtual, vamos a introducirnos en ese mundo virtual donde, en unas gafas o, da igual, ahora, desde una pantalla, vamos a poder tener acceso a todo. Es que no tiene ningún sentido ahora estar invirtiendo en infraestructuras reales, físicas, cuando vamos a parar ahí. Tenemos que hacer un replanteamiento de todas las inversiones. Ni siquiera estamos hablando de automatización de procesos. Creo que eso es inherente a cualquier cambio de modelo de negocio. Sin embargo, creemos que la verdadera transformación digital de la Administración de Justicia debe partir, como decíamos, de un cambio radical de paradigma. Nos debemos anticipar a lo que está por venir, superando el corsé de estructuras analógicas y anacrónicas propias del siglo XIX, que es de donde nace el diseño de lo que hoy en día estamos viviendo. Ya he dicho que era utópico. Ya sé que estoy lanzando un órdago, pero quería despertaros, quería espabilaros un poco. Ante los inminentes retos de nuestra sociedad, estamos a punto de afrontar tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial que consideramos debemos abordar con urgencia. Una transformación digital integral, transversal y eficiente, pensando en dar soluciones digitales para resolver conflictos digitales, tanto desde la legislación como desde la propia Administración de Justicia. Y para eso proponemos medidas, además de todas las que se han comentado, que todas ellas me parecen planteables y me parecen convenientes. En primer lugar, un plan estratégico, sí, lo he dicho, otro plan estratégico más, pero de digitalización integral. En segundo lugar, impulso de una sede judicial digital, no electrónica, digital. Y hay matices importantes. En tercer lugar, el expediente judicial electrónico llevado a la actual revolución digital, especialización de los juzgados. Nos parece fundamental que a estas alturas del partido, donde en el Colegio de Abogados de Barcelona tenemos 26 especialidades, donde se ha ido de un abogado generalista a la ultraespecialización, los juzgados a día de hoy todavía no contemplen la necesidad por optimización de recursos de esa ultraespecialización. Tenemos que ir hacia ese camino porque la realidad nos obliga a ello. Una red europea centralizada y compartida de expedientes judiciales. Estamos en un tablero de juego global, estamos en la Unión Europea. Digitalización integral de los juzgados, plataformas y dotación de recursos para el tratamiento y gestión de la prueba digital. Prefiero entrar en detalle sobre la prueba digital, porque eso daría para otra ponencia. Creación e impulso de la identidad digital. Sí, señores, si somos sujetos de derechos y obligaciones, también lo somos en ese nuevo mundo digital. Y eso pasa por tener una identidad digital. Estamos muy contentos con determinadas iniciativas que está tomando el Conseller Mundó. Entre ellas, la iniciativa de la identidad digital nos parece un proyecto inigualable, incluso dentro del contexto de la Unión Europea, al cual vamos a apoyar decisivamente. Creación, como decía, de la identidad digital. Audiencias en remoto, no digo nada raro, audiencias en remoto. Hablamos de juramentos a larga distancia, de videoconferencia, de programas interactivos de realidad aumentada, de holográfica de testimonios. Hablamos de reproducciones virtuales de la escena del crimen, de calendarios y agendas compartidas on time, para evitar las esperas, no despilfarro de tiempo, de recursos, por no hablar de la conveniencia de impulsar la resolución extrajudicial de conflictos, mediante mediación y arbitraje. Y más concretamente, y en lo que respecta al mundo digital, mediante ADRs y ODRs. Nos parece vital contar con todos los operadores de los diferentes sectores afectados para empezar a impulsar esas plataformas de resolución extrajudicial de conflictos. Y lo más importante, todo ello debe ser llevado a cabo con la consiguiente dotación presupuestaria, así como mediante el apoyo de un plan estructural de concienciación, de formación y de capacitación para que todos los agentes del sector legal estemos dispuestos a poder afrontar ese reto de transformación legal. Y con esto ya prácticamente acabo, os decía que me gustaría que la ponencia mía, y a ser posible la jornada de hoy, quedara una esencia, quedara una idea base en esta nube con la que os hemos atablado de datos y de información. Y me voy a permitir salir un poco de tono, os voy a explicar la fábula del colibrí. Que el que no la conozca, yo os la explico rápidamente para que quede el mensaje enmarcado. Había una vez un incendio en el bosque, todos los animales huían desesperados, pero solo un colibrí hacía el camino contrario, iba hacia el incendio. Con el pico tomaba agua y de un lago cercano arrojaba el agua al fuego. Mientras tanto, un león sorprendido e intrigado por su proceder le pregunta, oye colibrí, ¿en realidad crees que tú puedes apagar solo ese incendio? Y el colibrí le dijo, estoy seguro de no poder apagar el incendio solo, pero al menos yo hago mi parte. Con este mensaje, lo que quiero es involucraros a todos y a cada uno de vosotros, porque todos tenemos nuestra pequeña cuota individual de responsabilidad. con demasiada habitualidad, yo voy a este tipo de conferencias, a este tipo de charlas, y observo que los que estáis al otro lado estáis escuchando, como espectadores, como en un partido de fútbol, y quiero trasladaros que esto depende de todos y de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una cuota de responsabilidad, así que os pido que seáis activistas, que seamos militantes en esa mejora de la justicia, que sin duda redundará en una mejor sociedad y en un beneficio para todos. Muchísimas gracias. muchas gracias. aplausos aplausos aplausos